Hola queridos estudiantes, en nombre de su profesora de segundo año básico, una vez más les doy un cordial y cariñoso saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad daremos inicio a la secuencia didáctica número 2 que lleva por nombre nuestro cuerpo una máquina perfecta. En esta secuencia didáctica podremos conocer y comprender el funcionamiento de nuestro hermoso cuerpo. Conoceremos actividades de autocuidado y la importancia de la actividad física. Identificaremos la ubicación de los órganos vitales del cuerpo y comprenderemos cómo funciona nuestro organismo para poder vivir. Para continuar debemos recordar los contenidos trabajados en la secuencia anterior. Recordar que somos seres vivos, que todas las personas cambian y que crecen. Tú estás creciendo y cambiando. Primero eras un bebé, ahora eres un niño o una niña. Más tarde serás un adolescente y después te convertirás en un adulto. Quiero que observes la imagen que se presenta a continuación y que veas quiénes son, qué edad tiene, qué están haciendo y qué parte de su cuerpo están poniendo en acción. Luego, responde las siguientes preguntas. Estas preguntas debes responderlas en tu cuaderno. Número 1. ¿Qué partes del cuerpo se ven involucradas en el movimiento? Número 2. ¿Qué crees que pasa al interior de tu cuerpo cuando haces ejercicio? Número 3. ¿Cómo es tu respiración al correr y cuando estás cansado? Número 4. ¿Qué parte de tu cuerpo utilizas para correr? Número 5. ¿Qué deporte te gusta realizar? Número 5. ¿Cómo se conforma nuestro cuerpo? Número 6. Debajo de tu piel hay cientos de huesos y músculos. Número 6. Tus huesos y músculos trabajan juntos. Número 6. Ellos te ayudan a sentarte, pararte, caminar, correr y moverte de muchas maneras. Número 6. Tus huesos se unen para formar tu esqueleto. Número 6. Tu esqueleto sostiene tu cuerpo y le da forma. Número 7. Algunos huesos te ayudan a moverte. Número 7. Otros huesos protegen algunas partes dentro de tu cuerpo. Número 7. Tus costillas, por ejemplo, protegen tu corazón y tus pulmones. Número 7. Y tu cráneo protege tu cerebro. Número 7. En el sistema circulatorio, tu corazón y tus pulmones trabajan juntos para obtener el oxígeno que tu cuerpo necesita. Número 8. Tu corazón bombea la sangre a tus pulmones primero y luego tus pulmones absorben el oxígeno del aire que respiras. Número 9. La sangre absorbe el oxígeno y se lo devuelve a tu corazón. Número 9. Luego tu corazón bombea la sangre a todas las partes de tu cuerpo. Número 9. Los músculos son partes del cuerpo que trabajan para mover tus huesos y hacer otros trabajos. Tu corazón es un músculo y es capaz de bombear la sangre a todo tu cuerpo. También tenemos los órganos internos, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestros pulmones, nuestro estómago, etc. Ahora veamos cuánto sabes. Observa las imágenes y trata de recordar sus nombres. Luego al hacer clic podrás corroborar si estabas en lo correcto o no. Unos segundos para pensar. Muy bien. Corazón, pulmones, columna vertebral, estómago, cráneo. Ahora léelos tú en voz alta y toca la parte del cuerpo donde se encuentran estos órganos. Excelente. Actividad en el cuaderno. Coloca como título el nombre de nuestra secuencia didáctica. Nuestro cuerpo, una máquina perfecta. Dibuja tu cuerpo en el cuaderno. Luego ubica los siguientes conceptos en tu dibujo. Según corresponda. Nuestro, cabeza, tórax, piernas, abdomen y brazos. ¿Qué son los pulmones? Tus pulmones son los órganos más grandes de tu cuerpo y trabajan con tu aparato respiratorio para permitirte inspirar. Tus pulmones están en tu tórax y son tan grandes que ocupan la mayor parte del espacio disponible. No puedes ver tus pulmones, pero sí los puedes sentir al inhalar y al exhalar. ¿Cuál es la función de los pulmones? Como todos sabemos, para poder vivir necesitamos respirar y los pulmones están diseñados para absorber la mayor cantidad de oxígeno del aire y deshacerse de las sustancias sobrantes, es decir, del dióxido de carbono. ¿Sabes qué es el corazón? El corazón es un músculo. Lo tiene situado un poco a la izquierda del centro del pecho y es el tamaño aproximado de tu puño. Ahora empuña tu mano y ubícala en el lugar que corresponde. ¿Qué función cumple el corazón? El corazón es una especie de bomba que tiene la función de enviar la sangre a todo tu cuerpo y la sangre proporciona al cuerpo el oxígeno y los nutrientes que necesita. También se llevan los productos de desecho. Ahora vamos a descubrir la variación que existe en nuestro ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco es la velocidad con que late el corazón. Para esto vamos a necesitar de la ayuda de un adulto, de un reloj y de una hoja para registrar los apuntes. Vamos a trabajar en seis pasos. Paso uno, vamos a permanecer en reposo durante dos minutos. Paso dos, vamos a controlar nuestro ritmo cardíaco durante un minuto. Paso tres, vamos a saltar suavemente durante dos minutos. Paso cuatro, vamos a controlar nuestro ritmo cardíaco. Paso cinco, saltamos rápidamente. Paso seis, volvemos a controlar nuestro ritmo cardíaco. Podemos apoyarnos en el texto en la páginas 10 y 11 y analizaremos en qué momento nuestro corazón late más rápido y en qué momento late más lento. El estómago. El estómago es un órgano del cuerpo que pertenece al sistema digestivo. El estómago es como una bolsa compuesta de músculo. El estómago es el responsable de la digestión. ¿Cuál es la función del estómago? El estómago es el responsable de mezclar los alimentos que ingerimos con los jugos gástricos, transformándolos en partes pequeñas y fáciles de absorber. Evaluación formativa. Responde en tu cuaderno. Número uno, ¿cuál es la función del estómago? Número dos, ¿cuál es la función del corazón? Número tres, ¿cuál es la función de los pulmones? Número cuatro, ¿cómo trabajan juntos tu corazón y tus pulmones? Número cinco, ¿cómo pueden mantener saludables tu corazón y tus pulmones? Vocabulario. Número dos, ¿cuál es la función del corazón y tus pulmones? Con ayuda del video y de un diccionario, define las siguientes palabras. Inspirar, expirar, inhalar y exhalar, y relaciona estos conceptos. Actividad número tres, de la evaluación formativa. Para desarrollar esta actividad, debes trabajar en tu texto del estudiante en la página 4 y 5, en la cual ubicarás las partes y los órganos del cuerpo. Número 1. Une cada parte del cuerpo con su nombre. Tórax, cabeza, brazos, abdomen, piernas y rostro. Y en la actividad número 2, debes dibujar el corazón, el estómago y los pulmones, ubicándolo según corresponda. Muy buen trabajo. Recuerda registrar tu trabajo a través de una fotografía y enviarle al correo institucional de tu profesora para tener el respaldo de tus avances. Hasta la próxima actividad.